Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro informativo de Más Palomas News. Soy Óscar Navarro y les contaré las noticias más destacadas de esta semana en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy es domingo 27 de noviembre de 2022. Comenzamos. El Pleno de San Bartolomé de Tirajana ratifica su compromiso para erradicar la violencia machista en defensa de la libertad y seguridad de las mujeres. La alcaldesa Concepción Narváez manifestaba el compromiso de esta corporación con la atención y reparación a las víctimas de la violencia machista, teniendo presente también a las hijas e hijos que quedaron en la orfandad, tras sufrir la pérdida de la madre. Las fiestas paralelas al primer Congreso de Administración de Habilitados Nacionales Más Palomas Santa Lucía 2022 han sido motivo de requerimientos y quejas de muchas formaciones políticas en el Pleno. El grupo de PPAV en el municipio pedía explicaciones en el Pleno a la alcaldesa Concepción Narváez y el Grupo de Coalición Canaria solicita todos los gastos que se realizaron en este Congreso. Alejandro Marichal convocaba a los medios esta semana y esto denunciaba. Y que estamos ante un gasto indecente de dinero público, a pesar que los colegios de habilitados nacionales de Las Palmas, de Santa Cruz y a nivel estatal también, se han desmarcado de la organización de este mundo. Y que su fiel socio también se ha desvinculado de este despropósito. Por todo ello, y ante la ausencia de respuesta por parte de la señora Narváez, que se salta a la torera reglamento municipal y ante la crispación social que se ha generado tras la noticia y para que esta denuncia pública no quede en agua de borraja, les comunico que el Grupo Político de Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana presentará en los próximos días un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción y ante el Tribunal de Cuentas a fin de que se inicie las oportunas investigaciones y se determinen si las irregularidades anteriormente expuestas son constitutivas de delito. La alcaldesa Concepción Narváez también ha dado explicaciones de este primer Congreso de Administración Local, Más Palomas, Santa Lucía 2022. Esto nos contaba. Yo reiterarme las palabras que les decía ayer. El Congreso no se ha pagado ni una sola factura. Entonces, ¿qué le voy a remitir a nadie si todavía no se ha pagado ni una sola factura? Es un dinero que se puso de forma generalizada, una bolsa de dinero, para que nos entendamos que esa es una transferencia desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Una cantidad, no el total, una cantidad lo pone, ustedes saben, que está de forma coordinada este Congreso de Habilitados Nacionales entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Ayuntamiento de Santa Lucía. Una cantidad de ese dinero se hace la transferencia al consorcio porque como estamos los dos ayuntamientos, es la mejor manera, es la más operativa de poder licitar ese contrato. Un contrato que se subió a Europa y que cualquier empresa podía presentarse, por lo tanto tiene su contrato y con total transparencia y legalidad. Presentaremos datos e informes y sobre todo analizaremos el retorno que ha tenido ese Congreso cuando tengamos más datos y más información, porque en este momento ni siquiera se ha pagado ni una sola factura. Y esas facturas que se van a pagar se pagarán aquellas que estén fiscalizadas por los técnicos del consorcio y que además cumplan con los requisitos y los objetivos del Congreso Nacional de Habilitados. Objetivo fundamental, les recuerdo que para mí son dos, o eran dos. El primero, sobre todo y fundamental, la formación al empleado público de la isla de Gran Canaria, especialmente el empleado público de San Bartolomé de Tirajana y de Santa Lucía. Y en segundo lugar, aprovechar que venían personas de distintas comunidades autónomas, incluso de otros países, como por ejemplo representantes de la Audiencia de Cuenta de Argentina, para poder hablar de promoción y hacer una promoción de nuestra marca turística Maspalomas-Costa Canaria y dar a conocer a aquellos que son restos referentes, nuestros iconos, nuestra virtud, estoy hablando del faro de Maspalomas, de la tuna, del Tony Gallardo, de la excursión que se hizo, la salida que se hizo a las medianías a Tunte, la gastronomía, el carnaval internacional de Maspalomas. Esta semana se reunía la Junta Directiva de la FED con el primer teniente alcalde del municipio, Samuel Enríquez Quintana. En este encuentro se consideró que el PMM es la herramienta normativa adecuada para producir una transformación real para los espacios comerciales actualmente obsoletos del litoral de Playa del Inglés, la zona donde las actuaciones de renovación resultan más urgentes en defensa del interés público. El Edil adelantó que su área de gobierno ha iniciado ya los trámites para la redacción del citado plan de modernización para las áreas comerciales obsoletas y los espacios públicos de la zona, en colaboración con el Gobierno de Canarias y la empresa GESPLAN. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su Consejalía de Atención y Cuidado del Litoral, ha sacado a consulta pública previa la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso, Aprovechamiento, Disfrute y Conservación del Litoral Municipal, que fue publicada en la sede electrónica el 18 de noviembre y que estará disponible hasta el 12 de diciembre, para que los ciudadanos y ciudadanas, organizaciones y asociaciones puedan consultar la propuesta a través del portal de participación ciudadana de la web del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, maspalomas.com. Esta modificación contempla la introducción de la previsión del consumo de tabaco, la creación de playas caninas, la modificación del artículo 14 de la Ordenanza en relación a la pesca recreativa con caña desde superficie y la modificación del régimen sancionador y de infracciones. El plan global del asfaltado de San Bartolomé de Tirajana avanza a buen ritmo. Desde hace una semana un amplio operativo de máquinas y personal se activaba, dando inicio así a los trabajos de asfaltado de las calles del Tablero y en todo el radio de influencia del Centro de Salud y el Tanatorio, que acaban de concluirse. En estos momentos los operarios intervienen en el firme de la Avenida de Italia, Las Guerreras, Calle de la Gomera y La Graciosa, entre otras. La alcaldesa Concepción Narváez visitaba las actuaciones realizadas y esto nos contaba. Plan de asfaltos en San Bartolomé de Tirajana y una vez terminado en el barrio del Tablero y también un trabajo importante que hemos hecho de asfaltado en la zona del Centro de Salud, el Tanatorio, donde muchísimas personas transitan y necesitan aparcar en ese espacio, pues ya totalmente terminado ese trabajo. A continuación vamos a pasar a la Avenida de Italia, que está haciéndose el trabajo también en esa zona en este momento y después pasaremos a otros barrios, otros núcleos de población como La Guerrera, seguidamente por calles como La Gomera, La Graciosa, en San Fernando. Parques y Jardines de San Bartolomé de Tirajana continúan avanzando con el Plan Integral de Limpieza y Arreglo de Zona Verde y de Ocio Infantil del Municipio. Varios operarios se encuentran realizando formación e inserción laboral por medio de un convenio, combinando semanalmente dos jornadas de formación por tres de trabajo efectivo en los distintos parques y jardines del municipio. La alcaldesa Concepción Narváez nos contaba lo siguiente. En el día de Parques y Jardines se ejecuta un plan integral de limpieza y de poda de zona verde. Con esta actuación conseguimos dos objetivos. En primer lugar, la creación de empleo y la formación, contratando a 50 personas que estaban en el paro y que ahora mismo están siendo incluso formadas para una profesión, en este caso, de jardinería. Y en segundo lugar, con estas personas nos estamos dotando de más personal, de más herramientas para embellecer, limpiar y podar las distintas zonas verdes de nuestro municipio. Ya se ha actuado en distintos espacios, en distintas zonas, como por ejemplo Lomo Mas Palomas, el Paseo del Faro, el Castillo Romeral, Aldea Blanca. Y en este momento nos encontramos trabajando en distintos espacios verdes municipales del barrio del Tablero. La Concejalía de Parques y Jardines se ejecuta un plan integral de limpieza y de poda de zona verde. Con esta actuación conseguimos dos objetivos. En primer lugar, la creación de empleo y la formación, contratando a 50 personas que estaban en el paro y que ahora mismo están siendo incluso formadas para una profesión, en este caso, de jardinería. Y en segundo lugar, con estas personas nos estamos dotando de más personal, de más herramientas para embellecer, limpiar y podar las distintas zonas verdes de nuestro municipio. Ya se ha actuado en distintos espacios, en distintas zonas, como por ejemplo Lomo Mas Palomas, el Paseo del Faro, el Castillo Romeral, Aldea Blanca. Y en este momento nos encontramos trabajando en distintos espacios verdes municipales del barrio del Tablero. Vecinos del Tablero de Mas Palomas nos envían unas imágenes del parque que se encuentra en la trasera de un supermercado de la zona, manifestando su abandono. Esperamos que con la actuación del Plan Integral de Limpieza y Arreglo de la Zona Verde lleguen a esta zona. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se posiciona como de los más punteros en el plano autonómico, tras la adquisición de los más modernos medios y equipos materiales y técnicos para intervenir en distintos tipos de emergencia. Igualmente, la alta formación y profesionalidad de la plantilla lo sitúa entre los más eficaces en este ámbito de la seguridad. Estuvimos en la presentación del nuevo material adquirido y ahí hablamos con la alcaldesa Concepción Narváez. Y era importante también estar hoy aquí en Bomberos para explicarles no sólo el material que se ha comprado, que es lo último que está en el mercado en cuestión de seguridad, sino también en los cursos de formación que se están haciendo con un cuerpo tan importante como acabo de decir, el cuerpo de bomberos de este municipio. El objetivo siempre es el mismo, el poder mejorar la seguridad ciudadana, el que nosotros, cualquiera de nosotros, personas que vivimos en San Bartolomé, aquellos que vienen a trabajar y sobre todo también, como no, aquellos que vienen a pasar sus vacaciones, puedan estar tranquilos y seguros porque nuestros bomberos están cada vez más preparados y más formados y sobre todo cada vez tenemos las mejores herramientas para salir a la calle a cualquier emergencia. El servicio de ayuda a domicilio, el centro de estancias diurnas o ayudas, son algunas de las acciones que demandan desde la asociación de Alzheimer y otras demencias, ALMAS. Visitaron nuestros estudios Teresa Delgado, Toño González, presidente y secretaria de ALMAS, y Mariló Saiz, esposa de un usuario, y siguen denunciando la promesa incumplida por distintas formaciones en el municipio en la construcción de una residencia. Esto nos contaban. Pues ahí estamos en la lucha. Estamos muy contentos porque hemos obtenido una subvención del Cabildo de Gran Canaria para comprar material para todos los usuarios del centro de Alzheimer y toda aquella persona necesitada que padezca enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Entonces, la subvención va destinada a comprar material geriátrico, como son camas articuladas, como son grúas, como son sillas de ruedas, mesitas auxiliares. Y entonces, pues, todos son palabras, palabras, pero hechos muy pocos. Y en 2021, en julio, creo que hay una subvención del Cabildo de 100.000 euros para empezar el proyecto de la residencia. Estamos a final 2022 y seguimos igual. El tema eso, que de momento mi marido está en el centro de día, somos una de las 24 familias favorecidas, porque esto es una suerte que esté mi marido allí, porque son 24 familias solamente las que se están beneficiando de este centro de día, que es vital para un municipio como este. Yo creo que a veces no nos damos cuenta que es como cíclico, porque nuestros políticos se van repitiendo, o sea, dejan de gobernar, hay un lapso, vuelven a gobernar, y la promesa sigue siendo promesa, pero es que es una promesa eterna. La Consejala de Igualdad, Juventud y Diversidad de San Bartolomé de Tirajana, Iracema Hernández, visitaba nuestros estudios para hablarnos de las actividades programadas por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Además, nos habló de las distintas actividades que ponen en marcha desde el Área de Juventud para estas fechas navideñas. Pues este es un programa, la verdad, bastante transversal. Vamos desde todas las edades prácticamente. Empezamos a trabajar con los centros educativos a principios de este mes, cuando se lanzaba el programa prácticamente, y trabajamos desde menores, desde los 12 años aproximadamente, quinto y sexto de primaria, hacia segundo de bachillerato, ya los 17, 18 años. Y te comento que es un programa bastante transversal porque trabajamos con prácticamente todas estas edades. Sobre todo en edades, nos estamos centrando mucho en el cambio de sexto, primero de la ESO y cuarto, primero de bachillerato, porque son cursos en los que al final los jóvenes y las jóvenes están un poquito más vulnerables y en los que podemos incidir un poquito más de cara a luego a sus relaciones, a cómo se enfrentan hacia ellas. Y la verdad que estamos teniendo unos resultados bastante buenos y nos está sirviendo bastante para tener un diagnóstico de qué trabajar. Incluso nos encontramos con casos en los que los niños y niñas en estos talleres nos han dicho, pues, en casa esto no es así, en casa no me lo han explicado así. Pero claro, tú les cuentas eso, les cuentas la visión que tenemos, la visión igualitaria y la visión del respeto y ellos ya, de alguna manera, pues, se quedan con esa historia y la cuentan en casa. Y poco a poco, pues, entre todos, porque lo que comentabas con la diferencia de edad, la realidad es que tú o mis padres, por así decirlo, con la va que tienen, no recibieron la misma información que tenemos nosotros. Entonces, ¿y quién te dice que algo que te dice tu hijo o hija no puede cambiar tu visión también de las cosas? Eso al final es el trabajo transversal que hacemos, porque al final lo que los niños aprenden en el colegio se lo llevan a la casa. Y, pues, de ahí también pueden salir cosas muy de servicio integrante de atención y prevención a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Hacer una labor que es indispensable para nosotras, como es el control de las víctimas y el seguimiento tanto a víctimas como a sus agresores para garantizar la protección. Y presentamos esta unidad que, por motivos de pandemia, nunca pudimos hacerlo, porque la realidad es que firmamos el convenio en medio de la pandemia. Y también vamos a presentar el proyecto Juno, que es un proyecto del Ministerio de Interior y del Instituto Canario de Igualdad, que trata sobre la primera atención y el primer contacto de todos los policías, es decir, no solamente del equipo de Biogen, sino de todos los policías locales y nacionales del municipio con víctimas de violencia. Ah, mira, desconocía ese proyecto interesante. Sí, es un proyecto nuevo prácticamente. Se ha implementado en muy pocos ayuntamientos de la isla, muy pocos, y es un proyecto que queremos implementar ahora a partir de enero y por eso vamos a hacer la presentación también el mismo. Sí, la verdad que yo llevaba varios años teniendo esta idea y detrás de intentar poner una pista de hielo aquí, porque es una actividad muy demandada. ¿Quién no ha ido alguna vez en su vida, como joven y no tan joven, a las arenas, a patinar en la pista de hielo de las arenas? Sí, sí, es verdad. Entonces, si ponemos una aquí, aunque sean menos días, ponemos una aquí, que de alguna manera, pues, todo el mundo no se puede trasladar a Las Palmas a patinar y todo el mundo no se puede costear esa entrada. Entonces, aquí vamos a poner una pista de patinaje sobre hielo, gratuita, y en horario de 16 horas, 4 de la tarde a 9. Blas Padrón y Maribé Doreste, presidente y vicepresidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, visitaron nuestros estudios para comentar las acciones que vienen desarrollando, sus causas y motivaciones, la victoria en el Supremo o la iniciativa popular que ponen en marcha desde la plataforma. Sí, yo quisiera animar a la gente, a los canarios, para que se involucren un poco en esta problemática y que, por favor, se pongan en contacto con nosotros para poder recoger las 15.000 firmas o más, porque nuestra idea es que sea un número muy superior, para poder modificar estos textos turísticos que lo que hacen es poner en entredicho a la propiedad privada y la libre o la libertad de empresa. Entonces, les ruego, por favor, que se pongan en contacto con nosotros para poder hacer esto y poder cambiarlo. Nosotros estamos por el turismo, pero estamos por un turismo sostenible, un turismo integrador, en el que no se nos creen guetos y tengamos nosotros, los canarios, los dueños del terreno, y, además, la sociedad anfitriona, en definitiva, un valor añadido en nuestro turismo somos nosotros. Pero mi mensaje va a ir esta vez hacia los políticos. Y les pido, primero, que lean el texto legislativo, que es muy bueno, que es bueno para todos, que no sectoriza, ni criminaliza, ni deja a nadie en situación de desventaja, que es bueno para Canarias, que creemos en él y que ha salido desde la aportación de la ciudadanía, creyendo en un país democrático, que es una de nuestras funciones, ayudar, aportar, contribuir, pues en eso estamos. Toda esta pasada semana han estado visitando distintos enclaves del municipio y la isla de Gran Canaria, el grupo de la Asociación de Andariegos Segovianos, que este año cumplen 26 años del hermanamiento entre Segovia y San Bartolomé de Tirajana. Desde la Asociación de Barman Aborigen Canarias, son los encargados de mantener este hermanamiento, y nos invitaron a una cena ya tradicional de degustación de los productos típicos segovianos, donde no faltaron las autoridades de los distintos municipios que han visitado. Les dejamos con las declaraciones que nos realizaron. Hombre, esto es una sorpresa que los trae aquí el cocinero de Segovia y esperemos que salga todo bien. Jamón de la tierra, unos judiones extraordinarios de la granja de David, muy bien, y luego el cochinillo, el famoso cochinillo segoviano. Bueno, económicamente no podemos, no tenemos socios, no tenemos ningún ingreso para poder comprar los cochinillos, para poder comprar los judiones, para que aquí cuando van para allá ocurra lo mismo. Y bueno, nos vamos valiendo. Nosotros allí tenemos a la Diputación Provincial, que nos apoya bastante. El ayuntamiento tenía que hacer un esfuerzo, que no es grande el esfuerzo que tienen que hacer, tanto cuando venimos como cuando ellos van allí. Bueno, y gracias a Dios, pues poquito a poco comenzamos a encaminar, a preguntar en los ayuntamientos, otra vez a reorganizar todo, y fue fantástico. Cierto es, a nosotros el estar hoy día aquí con esta presentación, con esta comida, pues significa que hay mucha gente detrás que gracias a Dios están participando. Sí, un año más, y ya van 26, pues este remanamiento entre el municipio de San Bartolomé, Tirajana, y el pueblo de Segovia, en este agazajo que nos hacen, con productos típicos de Segovia, nos devuelven la visita que hicimos a Segovia hace unos meses. Encantados de recibirles, han estado, y van a estar, hoy han estado en el Cabildo, han estado en el Parque Tónica Gallarda, han estado, estarán en Tejeda, en definitiva conociendo las tradiciones, nuestra cultura. Efectivamente, la Asociación de Andariego Segoviano lleva visitando el municipio de Santa Lucía, creo que entre 8 y 10 años, y es más, hemos participado en algún evento celebrado en Segovia, y el escudo municipal está en una rotonda, en la rotonda de Gran Canaria, junto con el escudo de Teror y de otros municipios, justo en el lugar donde San Bartolomé de Tirajana regaló hace muchísimos años una escultura. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se pronunciaba por unanimidad, de forma clara y contundente, contra cualquier tipo de agresión a la mujer. Así lo expresó su alcaldesa Concha Inarbáez durante el acto reivindicativo con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y la concejal de Igualdad, Iracema Hernández. Hoy, 25 de noviembre, estamos aquí a las puertas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estamos aquí para hacer lectura del manifiesto y minuto de silencio, en conmemoración a todas las víctimas que han muerto este año a causa de la violencia machista, y esta tarde estaremos en la manifestación en la ciudad de Las Palmas, en repulsa a todas las violencias machistas. San Bartolomé de Tirajana, libre de violencia. Efectivamente, hoy es un día muy importante, porque es el día de la lucha contra la violencia de género. Un año más tenemos que salir a la calle, por desgracia tenemos que salir a seguir reivindicando. Y en el día de hoy, para nosotros ha sido importante no solo seguir alzando la voz y dando a conocer el trabajo que está de forma coordinada con distintos departamentos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Estamos hablando de los servicios sociales, la policía local y la concejalía, por supuesto, de Igualdad, entre otras áreas. Y de forma especial, la presentación del grupo Biogem, que es un grupo de la policía local de San Bartolomé de Tirajana, formado por hombres y mujeres, que están formados especializados en la lucha contra la violencia, en el trabajo de prevenir y sobre todo detectar los casos de violencia machista. Ya llevan, pues diríamos que antes de la pandemia ya estaba, se había creado este grupo y se está formando y se está trabajando. Sobre todo manejan mucha información que otros no pueden manejar, lógico además, una información muy delicada, en coordinación, como te decía, con otras áreas. Y para mí es fundamental el trabajo de prevención y sobre todo acompañar. El acompañamiento es básico, fundamental. Y ya llega la Navidad al municipio. La alcaldesa Conchi Narváez fue la encargada de pulsar el interruptor que encendió las 700.000 bombillas LED que adornan y ambientan los distintos núcleos de San Bartolomé de Tirajana. Cientos de vecinos se reunieron para ver este encendido y disfrutar del concierto de Cristina Ramos en el entorno de San Fernando de Maspalomas. Llega la Navidad San Bartolomé de Tirajana, es una fecha mágica, especial. Y ya escuchamos de fondo el encendido de las luces de Navidad, que ya es un clásico, desde hace casi cuatro años que estamos gobernando, es un clásico el encendido de las luces de Navidad. Con la cuenta atrás, donde invitamos a todas las personas del municipio y a aquellos que vienen de fuera también a disfrutarlo. Del momento que se encienden todas las luces de todos los barrios de San Bartolomé de Tirajana. Como te decía, un momento especial, sobre todo para los más pequeños. Yo por eso, ayer hacía yo cuatro nuevas amigas que tienen entre nueve y diez años que decían, queremos una foto con la presidenta. Digo, bueno, pues venga, una foto, como ellos dicen, con la presidenta. Entonces hoy las nombraba. Para mí era especial el momento de los más pequeños y más pequeñas de San Bartolomé de Tirajana. Estamos escuchando de fondo ahora mismo la bonita voz de Cristina Ramos, cantante canaria. Hemos tenido una pequeña actuación de música, de baile primero, temática de Navidad, por supuesto. Y ahora con Cristina Ramos, que nos va a dar el subidón que nos merecemos. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Bueno, pues alcaldesa, bienvenida a la Navidad San Bartolomé de Tirajana. Si quiere mandar un mensaje a sus vecinos. El mensaje de salud y felicidad a la Navidad a todos aquellos de San Bartolomé de Tirajana. A aquellos que nos visitan. Y cómo no, no se pierdan el pedazo de programa que ya presentaremos de la Navidad en San Bartolomé de Tirajana. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial. Se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género. Así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. El objetivo social debería ser prescindir de un día como hoy. La mujer no debería necesitar reivindicar ser libre. Ser mujer lo es y punto. La llave está en nuestras manos, en la educación a los más pequeños, como inculcar valores, moralidad y ética. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo domingo con más noticias sobre San Bartolomé de Tirajana. Hasta pronto, sean felices. ¡Gracias!